de Karina Stoppini y de Fernando Franzoni. Gracias por haber venido. Karina, buen día. ¿Cómo te va? Hola, buen día. ¿Cómo estás? Hola, Fernando. Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Un abonado, Fernando. Sí, sucesión tengo. Gracias por estar en la mañana con nosotros para compartir un poco este momento. Ambos docentes, fíjate vos, se encuentran en esto de ser dirigentes de la ciudad. Buen día, Karina, si bien tenés una trayectoria con este grupo político, me contaba fuera del aire que en su momento en las elecciones de 2019 también fuiste parte de la lista en otro lugar, pero no importa, de alguna manera sos cercana a este grupo político. Quería preguntarte, ¿qué más tiene para dar este grupo político? ¿Qué ves vos que este grupo tiene para dar, digamos, teniendo en cuenta que han pasado dos gestiones de gobierno? Sí, así es. Bueno, yo pertenezco a la Unión Cívica Radical y, bueno, soy nueva, voy como precandidata a consejera escolar, así que, bueno, me vengo a sumar para ayudar las distintas problemáticas que se presenten desde los bragadenses y los distintos sectores, las localidades, para aportar los proyectos que ya vienen y mejorarlos o para seguir creciendo, ¿sí? En esta dinámica que nos va a llevar en las condiciones en las que estamos. ¿Vos creés que hay una serie de cuestiones que vale la pena darles continuidad en el tiempo? Sí, así es. Creo que es conveniente darle continuidad, incluso acrecentar y mejorar, ¿sí? E innovar, inclusive, ¿sí? Otras que ya vienen dándose. Me da el puntapié, Carina, para preguntarte, Fernando, ¿cuáles son esas políticas, si querés, esos ejes de gestión, de esta gestión, que vos creés que vale la pena seguir apuntalando en el tiempo? Bueno, si lo dijo muy bien, hay que continuar con las cosas que se vienen transformando, ampliarlas y mejorarlas, como ya lo dijimos en alguna otra charla en esta radio con vos, y bueno, en muchos ejes, en salud se han hecho muchísimas cosas y hay que seguir continuar haciendo, sobre todo con los desafíos ahora de tener que el hospital absorber la atención de mucha más gente. En cultura y en educación se ha hecho muchísimo, son dos gestiones, la parte de educación que le corresponde al municipio, por supuesto, a través del consejo escolar y a través de la acción con algunos grupos en particular, de jóvenes, de primera infancia, con las guarderías, bueno, con los puntos digitales, con algunos cursos y formación que el municipio aporta, en la formación terciaria, con el sostenimiento del centro original universitario, ampliando carreras, el sostenimiento a través de becas en las casas de los estudiantes que se ampliaron, Chivilcoy, Junín, bueno, el sostenimiento con las becas, a través de becas también para aquellos que por ahí no pueden estar en una casa y tienen algún aporte para el estudio terciario, y bueno, lo reciente de este año también y del año pasado fue disponer de transporte para los estudiantes terciarios de algunas localidades, que realmente les cuesta mucho acercarse, ¿no?, a la formación terciaria, ya sea en el Instituto 78, que funciona en la escuela normal o en el centro regional universitario, así que ahí se hizo mucho, todavía queda por hacer, en cultura, la gestión de cultura realmente es muy buena y sorprende, ¿no?, la cantidad de actividad cultural de embragado, y bueno, continúa en una difusión también hacia los cuarteles, ¿no?, y hay mucho también para trabajar en la difusión hacia los cuarteles o en algunos barrios con algunas propuestas culturales más localizadas, ¿no?, en esos sitios y están en la plataforma y en las propuestas para este año. Y bueno, podríamos ir repasando algunos ejes más, por supuesto, tenemos que hacer mucho en tránsito, ya lo dijimos, lo dijimos anteriormente, y está el desafío de realmente mejorar las cuestiones de tránsito que sabemos que tenemos noticias a diario, ¿no?, de accidentes, la verdad que gracias a Dios con no demasiados accidentes fatales, pero realmente accidentes hay frecuentemente, ¿no?, el estacionamiento medido que tuvo sus dimes y diretes en cuanto a conveniencia, no conveniencia, ventajas, desventajas, pero vemos que en la zona de estacionamiento medido que realmente se ha, si lo miramos ahora, vemos que a veces está más poblada, la gente ya empezó a hacer uso intensivo del estacionamiento medido, le ha encontrado la vuelta y realmente en la zona de estacionamiento medido han disminuido la cantidad de accidentes, ¿no?, no específicamente por el estacionamiento, pero bueno, es una cosa que vino aparejada, así que un poco el lema es continuar con las transformaciones que se iniciaron y ampliarlas. Ocupás una banca en el Consejo Deliberante y es el espacio para el cual, bueno, digamos, te candidateas o tenés intenciones de continuar de ese espacio en particular y de tu mirada de estos años, ¿qué te parece que hay para cambiar, para mejorar, para, digamos, hacia dónde debería ir el Consejo? Hay una crítica que se escucha respecto al Consejo vinculada con, que termina siendo finalmente como una escribanía del Departamento Ejecutivo donde solo se tratan los temas que le interesan al Departamento Ejecutivo y muchas veces las iniciativas comunitarias no tienen tanto ahínco, no tienen tanta escucha, si querés. ¿Cuál es tu mirada? Bueno, yo estoy, por supuesto, como candidato a concejal en tercer lugar, representando al PRO, como siempre. A ver, vamos por parte. Por supuesto que en el Consejo Deliberante siempre va a haber muchas propuestas del Departamento Ejecutivo porque hay cosas que obligatoriamente tienen que ser autorizadas por el Consejo Deliberante, ¿no es cierto? Muchas. Una obra, por ejemplo. Una obra, una venta, una sesión de un terreno, los convenios, los convenios, todos los, por ejemplo, un ejemplo, todos los convenios con las universidades que firma el Intendente Municipal, en este caso, lo hizo también San Pedro, con la Universidad de Buenos Aires por el UBA 21, con la Universidad de 3 de febrero por la carrera de Iniciatura de Enfermería, con la Universidad de Belgrano por la Tecnica de la Universidad de Belgrano, todos esos convenios son convalidados por el Consejo Deliberante. Los firma el Intendente con la autoridad de la Universidad, pero a su vez es convalidado por el Consejo Deliberante. O sea que muchas cosas necesariamente pasan por allí. Como muchos otros proyectos específicos del Ejecutivo, por ejemplo, la Ordenanza General de Tránsito, el Estación de Metodido, vamos a ver un ejemplo reciente, ya estaba determinado por una ordenanza anterior de la época de San Pedro. Después se recogió en la Ordenanza General de Tránsito que se votó en el 2020, creo, 2021, 2020, donde se recogieron todas las ordenanzas que tenían con el Tránsito en una sola, que por sea más general. Y finalmente se implementó ahora. Bueno, para todo eso el Consejo Deliberante determinó las ordenanzas respectivas y convalidó también las determinaciones hasta en la fiscal impositiva de cuánto se iba a cobrar. Entonces es una intervención donde la gente piensa que simplemente levantamos la mano cuando lo que no se ve es que en el trabajo en comisión se consulta con todos, con la oposición también. Y en ese trabajo en comisión, ese proyecto que viene el Ejecutivo, tratándose en la comisión respectiva entre el oficialismo y la oposición, muchas veces se han hecho modificaciones. O sea, antes de que salga finalmente votado. Por eso yo insisto que a veces la gente cuando ve que algún expediente se votó muy rápidamente lo que la gente no ve es todo el trabajo previo en comisión donde se llegó a un acuerdo de que realmente esto es lo más conviente para hablar entre oficialismo y oposición y por eso pues en la sesión se vota Sí, favorablemente como un trámite. Claro, y a veces la gente quiere ver algún debate, alguna pelea, viste que hay un poco esto de la espectacularidad en el cierto que nos gusta, ¿no? Y entonces quisiera ver un poco de pelea, un poco de discusión cuando en realidad lo que está habiendo es un expediente que ya llegó con acuerdos. Sí, sí, claro. Gracias a Dios son las cosas en que los políticos de una situación debemos estar, llegar, ¿no? Lograr esos acuerdos y a veces y justamente a veces vamos dejando de lado o van quedando expedientes aún también del Poder Ejecutivo, hay expedientes del Poder Ejecutivo que no han prosperado por distintos motivos. Sí, sí, sí. Podemos estar de acuerdo, no, pero no prosperaron. Sí, pero que se han modificado también. Sí, pero que se han modificado. Entonces dejamos a aquellos que sabemos que no va a haber acuerdo, que no, salvo que sea muy importante tratarlo, pero sabemos que no va a haber acuerdo, entonces van quedando y quedan en comisión, quedan y no llegan a la sesión y la gente no lo ve y por eso piensas que es todo como, bueno, votan todo lo que están, pero es lo que estamos de acuerdo. Karina, bueno, el Consejo Escolar es un mundo en sí, quería preguntarte en ese sentido cuál es tu mirada del trabajo que se ha hecho en los últimos años desde ese espacio, cuáles son tus inquietudes para con estos temas. La verdad que el Consejo Escolar ha hecho todo lo que más puede, yo desde que estoy trabajando en distintas escuelas, la verdad que han tratado de ocuparse de todas las problemáticas han cumplido la mayoría en la totalidad los que han pedido los directivos, así que la verdad que han hecho una gestión bastante positiva desde mi punto de vista. Claro, claro. ¿Y hacia dónde te parece que tiene que, o qué debería corregir o hacia dónde debería ir ese consejo? Y si tengo algo para decir, por ahí los comedores, controlar más, que no le falten el alimento en las escuelas que tienen comedores, la taza de leche, la comida, el tema gas, que por lo general está todo bien, pero que llegue la comida, el alimento a los chicos y bueno, y después que estén en condiciones porque un niño necesita o un adolescente necesita estar en condiciones, en un clima de clase para poder aprender. Claro, claro. Bueno, Fernando, una última, si se quiere, hablamos un poquito de las cosas que había que darle continuidad, en alguna oportunidad hablamos en el programa cuando eras precandidato a intendente, de aquellas cosas que había que corregir. ¿Has podido plantear estos temas hacia adentro? ¿Cómo se trata, se abordan estas temas en los cuales seguramente como todo espacio habrá algunos que están de acuerdo en alguna cosa, otros que piensan que deben ir para otro lado, como todo grupo político? ¿Cómo se procesa esa divergencia dentro de este grupo que ustedes ocupan? Bueno, por supuesto, sí, he tenido la oportunidad de plantearlo y de hecho en la conformación de estas propuestas para los próximos cuatro años los distintos espacios hicimos por escrito nuestras propuestas, obviamente también respetando el lugar de que, bueno, yo bajé mi candidatura porque finalmente el espacio de Vicente suscribió a la línea Patricia Bullrich y Patricia Bullrich obviamente en su esquema de armado de la sección electoral eligió también que sea su candidato embragado entonces en ese sentido respetando ese acuerdo y respetando esa realidad yo bajo mi candidatura y entiendo que el protagonismo lo tiene en este momento el intendente que va por su tercera elección y entonces, bueno, hacemos las propuestas hacemos las sugerencias permanece en debate porque, pero bueno, respetando también que pueden ser aceptadas o no, alguna ya sí lleva adelante otras no, la problemática la compartimos en la charla la problemática que uno ha planteado acerca de los servicios públicos acerca de las calles y las veredas y el arbolado urbano que hemos hecho acerca del tránsito esa problemática es compartida también en este diagnóstico hay que entender que la realidad es muy difícil yo lo decía en esta nota que tuvimos con vos bastante extensa de que parte de la problemática de los servicios públicos es que realmente hoy los conceptos que se cobran por alumbrado barrio y limpieza han quedado muy bajos muy bajos te lo dice cualquier vecino que lo que le corresponde pagar por un domicilio es muy bajo respecto a lo que paga por cualquier otra cosa que compra y los insumos para llevar adelante realmente los servicios públicos están cada vez más caros y realmente es muy difícil una rotura de una maquinaria importante un cambio de gomas de una maquinaria importante hoy son cifras siderales claro entonces la problemática es compleja pero siendo concreto lo han escuchado lo estamos abordando casualmente ahora a la una y media tengo una reunión con la secretaria de las localidades la directora de las localidades y la secretaria de la secretaria urbana y ambiental por un tema de la poda en Obrien que vamos a hacer con la cooperativa eléctrica junto con el municipio a modo de contratistas para podar varias cuadras en Obrien para justamente cumplir con la poda en esa localidad y de paso también despejar un poco las líneas nuestras y bueno realmente viendo los valores de lo que es poner una cuadrilla dos meses a podar el movimiento de las ramas las motosierras el costo de las motosierras cuando pones a trabajar intensamente que empiezan las roturas desgastes cadenas espadas realmente son números que la verdad que asustan un poco una última que tiene que ver con lo que va a pasar con este grupo político que en realidad había llegado en 2019 bueno no recuerdo si hubo interno o no lo cierto es que en este año si habrá una interna con el sector de Carla Bruno quería preguntarle si eso es cierta debilidad digamos de la construcción política que un ala si se quiere decida competir en una en una paso ¿cómo lo toman ustedes? ¿cómo lo ven? en lo personal bueno acá podemos tener alguna diferencia en lo personal yo insisto que no una interna nunca es una debilidad es una fortaleza o sea que haya más propuestas que haya diferentes miradas que haya gente que pugna por un por un ocupar un lugar eso es lo bueno ¿no? gente que quiere ocupar un lugar y que después lo importante que lo haga bien pero bueno ya el hecho de tener ganas ¿no? de querer ocupar un lugar es importante ¿no? y llevar otra propuesta para los vecinos y después ocurre como estamos viendo en las PASO en las distintas provincias que ya han ocurrido ¿no? que te lleva sorpresas como vota la gente en favor de uno en favor de otro otros quedan aún sin tener pluralidad de candidatos quedan muy relegados en un espacio que hemos visto que por ahí a nivel nacional hace un poco de ruido hemos visto que en las provincias han tenido muy poco exactamente ¿no? entonces eso es lo importante la PASO te da la posibilidad de que la gente defina con su voto que es empoderar a la gente y no a los dirigentes que por ahí arman una lista única ¿no? entonces ¿quién tiene el poder? el que con el dedo dice ahí el poder lo tiene el que con el dedo dice bueno vos vas primero vos vas segundo cuando hay paso hay más opciones y la que termina decidiendo es la gente entonces es empoderar a la gente ¿no? después hay que resolver obviamente por algo hubo propuestas diferentes porque hay diferencias claro, claro lógico que después hay que resolverla Karine Stopini Fernando Franzoni gracias por haber venido a compartir un rato de la mañana gracias muchas gracias a vos